De vuelta y gracias para conversar con Aldrin Martín Briseño Conrado, el tema es la transparencia y los lunes. Así es José Luis, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a la gente que amablemente nos ve y nos escucha ya en época vacacional. Y fíjate que reflexionando acerca de esta época, independientemente de que cada día es más corta, si no pregúntale a alumnos y maestros, la realidad es que se hacen una buena cantidad de intercambios comerciales y muchas veces esos intercambios, en la compra de algún paquete vacacional, en la compra de algún cuarto de hotel, en algún punto de la ciudad o del extranjero, pues están utilizando ante todo, José Luis, métodos y formas de pago que entrañan también el intercambio de datos personales. Y esto yo creo que es importante, el hecho de que todos reflexionemos la importancia que es el cuidado de estos datos que nosotros estamos entregándole a diversos proveedores. Imagínese usted los datos que se encuentran, no tan sólo en su identificación oficial, que muchas veces se solicita, sino también, por ejemplo, los datos bancarios de su tarjeta de crédito con la que hacen las transacciones financieras. Entonces, estamos hablando acerca de esta importancia de cuidar el dato personal que se entrañan en esos instrumentos financieros. Y creo que sería importante dar una buena recomendación a las personas que están haciendo o ya hicieron alguno de estos tratos comerciales. Y fíjate que es el pedir el aviso de privacidad. Cuando uno pide el aviso de privacidad, está pidiendo el mínimo apto para que cualquier proveedor de servicios pueda tener, no tan sólo en la vida digital, sino también en la vida real, un trato entrañándose el manejo de datos personales. Así que es importante que nosotros pidamos la referencia del aviso de privacidad. Si el aviso de privacidad está físico, tomar una fotografía, porque al menos ahí vamos a tener un correo electrónico, vamos a tener también un teléfono, una dirección, en donde podamos pedir, en caso de que haya alguna vulneración a mis datos, o en su defecto, que haya también un mal uso de mis datos personales y, por supuesto, también de estos contratos. Además de hacerlos con personas, de tratar de hacerlo con empresas y personas serias y que de alguna forma tengan una buena calificación cuando se habla de los tratos también que se hacen por vía de redes sociales. Así que, José Luis, yo creo que esta reflexión es importante, sobre todo en estas épocas. La importancia de pedir, de solicitar el aviso de privacidad y darle una lectura, al menos muy somera, pero sí al menos tomarle una fotografía para que nosotros tengamos esta información de quién acudir, si existe una vulneración o un maltrato por parte de estos propios proveedores. Es la importancia de este cuidado, que en México es un derecho humano, como lo es la protección del dato personal. Te buscamos en... Arroba, Aldrin B.C. José Luis, y ahí estamos también recibiendo algunas preguntas y contestándolas en esta misma red social. Muchísimas gracias.